¿Cómo le pegó? Mordida. Le dolió el tobillo ahí. Chingo el tobillo. Costado. Vení. No le mire. Eso. Puedo definir. Vení. Tres. Tres. Vamos, vení. Qué lindo. Cuatro. Vení. Eso. No le pegué tan fuerte. Vení. Vamos. Coloca un lado. Un costadito. Ahí. Eso. Vení. Recuperate. Eso. Vamos. Enfrento. Eso. Encuentra una pelota ahí en el área. Vení. 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 Mira qué linda. Salió el arquero. Eso. Perfecto. Vamos. La última. Vení acá. Vení acá. Vení acá. Vamos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Nueve goles! ¡Bien, López! ¡Bien, López! ¡Bien, López! ¡Gracias!